Ahí pasaba el bolero. Para casarme contigo, no tengo dinero, pero sí los anillos de Saturno. Y ahora, la sección que todos los aventureros espaciales están esperando. Imperdibles del Sistema Solar. Hoy, la región de Valparaíso. Cuando venía llegando, me preguntaron, ¿Valparaíso? Y yo dije, eso trato. Visitamos el Parque Nacional La Campana y me hizo tilín en la cabeza de inmediato. Cuando llegué, dije, hoy me lanzo. Y me lancé. Y cuando caí, acompañé a sus amigos a volver a subir. Luego nos recomendaron el secreto mejor guardado, Playa Las Cujas, que no era tan secreto, ya que nos lo dijeron de inmediato. Nunca vi una arquitectura tan especial ni un lugar tan entrañable. Valparaíso es el único puerto donde cada viajero querrá quedarse para siempre. Hasta los viajeros espaciales. Valparaíso de mi amor. Hasta la próxima. Imperdibles del Sistema Solar Fue presentado por Chile es tuyo.